Respecto al combate al crimen, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero es ningún vínculo, ninguna forma de crimen, de organización criminal. Ningún vínculo. Combatimos al crimen por regiones. Nosotros tenemos identificados a los principales delincuentes del Estado, a las bandas que operan, a los territorios en que operan y los combatimos permanentemente. Disolvemos banda, detenemos delincuentes y no hay ningún acto de impunidad en el Estado. Todos los hechos que son delitos se persiguen. Y a todos quienes son delincuentes, también se les investiga para aplicarles la ley. Con respeto a los derechos humanos, investigamos. Y las pruebas están a la vista. Todos los personajes intocables, impunes, con historias macabras. Para este gobierno no son quienes simplemente hay que ver cómo ocurren, cómo se pasean en nuestra sociedad. Grandes leyendas urbanas, grandes leyendas urbanas fueron las que se construyeron en el pasado por la impunidad y relación de personas con el poder. No tenemos ningún vínculo con nadie ni con ninguna organización y por eso aplicamos la ley de manera estricta.